La pureza sexual, pero también el deleite sexual. Justamente esas dos cosas son súper importantes para la salud sexual de la iglesia. Generalmente la iglesia ha estado apuntando mucho a la pureza sexual, al no se debe hacer. No se fornica, no se consume porno, no se hace esto. Entonces, es más fácil hablar del no. No, no puedes hacer esto. Pero yo he encontrado una gran carencia que es, esto no se puede hacer. Pero, ¿qué sí se puede hacer? ¿Dónde está el deleite? Que, por ejemplo, por proverbios dice, deleítate con la mujer de tu juventud, que sus pechos te satisfagan, disfrútala. Creo, voy a decir algo y algunos hermanos se van a echar la mano en la cabeza. Pero creo que necesitamos educación sexual de calidad en la iglesia. Porque Dios es el creador del sexo y Él quiere que las familias cristianas tengan el mejor sexo de todos. El sexo diseñado por Dios, que sin ninguna duda es el mejor sexo. El más placentero, el más divertido, el más romántico. Pero, claro, hemos guardado este asunto en esa cajita del tabú. Y no hemos hablado. Y entonces, de repente, a una parejita cristiana, como era el caso de mi esposa y yo, que nos dijeron todo el rato, no forniquéis, no forniquéis, no forniquéis. Hicimos un gran esfuerzo para poner nuestro deseo sexual bajo el dominio de Dios. Llegamos al matrimonio tensados. Y de repente, se supone que ya podemos mantener relaciones sexuales, pero nadie nos había educado para aprender a tener relaciones sexuales de deleite y disfrute. Gracias a Dios, nosotros tuvimos personas alrededor a las que pudimos consultar y preguntar, oye, ¿esto sí? ¿Cómo hacer esto otro? Aconsejanos. Pero a mí me da la sensación de que justamente falta eso, educación sexual, para que una pareja cristiana disfrute de su vida sexual. Que no solamente se trata de, como decimos en España, la posición del misionero y ya está. Hay más variedad en el deleite. También hay limitantes, y sabemos que hay limitantes. La clásica pregunta acerca del sexo anal, tú lo has explicado muy bien. Yo creo, sinceramente, por la explicación que la escritura nos da, no está diseñado para eso. Y aparte, no lo necesitamos, porque tenemos dos órganos reproductores bien diseñados, que tienen todas las terminaciones nerviosas para darnos placer, que es el pene y la vagina, y no necesitamos el recto anal para practicar sexo. Entonces, me lo preguntan de vez en cuando. Esos interrogantes necesitan una respuesta, porque a veces, o ya sea por exceso o por puritanismo, no sabemos si se puede o no se puede. Y necesitamos pastores que se atrevan a hablar de estos asuntos con elegancia, con elegancia, pero haciendo que nuestros matrimonios cristianos tengan sexo de calidad para que el enemigo no venga a tentar de la manera que él sabe hacer. Cantar de los Cantares nos demuestra cómo, en ese poema, el novio o el esposo disfruta saboreando los deleites de su esposa, de su mujer. Y lo que nos revela Cantar de los Cantares es que el cuerpo de tu pareja en el matrimonio está para disfrutarse, para pasarlo bien, para gozar, y eso es lo que debemos enseñar. Obviamente, no hacemos violencia, no golpeamos a nuestra pareja, no la faltamos al respeto, no hacemos algo donde la tratemos como si fuese un animal o un objeto, pero sí lo podemos disfrutar, sí podemos pasarlo bien, sí podemos sentir placer y sentirnos bajo la presencia de Dios, porque Dios está ahí y bendice el orgasmo, lo bendice porque lo ha diseñado él. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¡Gracias!